El hombre que ganó una medalla no necesita informes para que su hijo vaya a West Point. El ranchero John Benedict, condecorado durante la guerra civil, se encuentra con que su esposa y sus cuatro hijos han sido asesinados por Comanches bajo las órdenes de un hombre blanco llamado Tarp, quien se oculta en un escondite conocido como Pueblo Plata. Consciente de que no puede llevar a cabo su venganza solo, Benedict recluta a seis peligrosos convictos de una prisión mexicana para ayudarlo en su misión. Entre ellos se encuentra un pistolero bastardo llamado Chamaco, quien sospecha que Benedict podría ser su padre. Un exesclavo llamado Job. Y Billy Hoop, un hombre que conoce el escondite de Tarp. Los Vengadores es un western de los años 70 en un intento por revitalizar el género, dirigido por Daniel Mann y que destaca no tanto por su originalidad y calidad, sino por su veterano e interesante reparto. Sus responsables vuelven a reunir a dos actores que interpretaron a dos de los personajes más emblemáticos del western, Pike y Dutch, los cabecillas del grupo salvaje. Veremos a William Holden y Ernest Bornine de nuevo cabalgando por tierras fronterizas secundados por Woody Strode, el memorable protagonista del Sargento Negro de John Ford. Ahora tiene mi palabra. Es cierto, sí, señor Benedict, es cierto. Veremos también a Susan Highwar en su última película. Tiene usted toda la razón. Gracias por recordarme. De ahora en adelante me guardaré mis consejos. Todos ellos con indudables obras maestras en su filmografía. El director también filmó películas notables como Mañana lloraré, La rosa tatuada o una mujer marcada, pero no consigue, a pesar de su reparto, llevar a buen puerto una historia de venganza, que contiene situaciones incoherentes, caracteres de los personajes nada desarrollados y escenas superfluas, como los cuidados que le prodiga una enfermera solterona al protagonista. Me llamo Elizabeth Raley, soy enfermera. ¡Desefunde! O cuando Chamaco dispara a Benedict y posteriormente el resto del grupo ni siquiera comprueba si está muerto y lo abandonan, para luego enterarse que está vivo y ayudarle a escapar de la prisión. Igualmente, asistimos a un extraño giro en la personalidad tanto de los expresidarios, que luego siguen por propia voluntad a Benedict, como en su líder, que se contagia de la violencia de sus compañeros. Hemos limpiado bien ese grupo, ¿verdad, señor Benedict? Hallaremos en su desarrollo ciertos paralelismos con películas como Los Siete Magníficos, Grupo Salvaje o Doce del Patíbulo. Después de idas y venidas del grupo, durante el tramo final, el equipo de Vengadores se une para salvar a un destacamento del ejército que está siendo atacado por los indios, y donde precisamente mantienen prisionero a Tarp, el responsable de la tragedia de Benedict. ¡Ese es Tarp! ¡Mátelo! ¡Mátelo! En resumen, Los Vengadores es una propuesta que tiende hacia un western crepuscular, pero que finalmente se queda en un producto cuya única finalidad es entretener, sin prestar demasiada atención al desarrollo de los personajes, la coherencia de sus acciones o la trama en sí. Lo más destacado de la película lo encontramos en su banda sonora, compuesta por el pianista, arreglista y director de orquesta italiano Pino Calvi. Como dato curioso, el teniente de caballería al final de la película está interpretado por Scott Holden, hijo de William y la actriz Brenda Marshall. ¡Bien! ¡Muy bien! Además, Ricardo Navarrete, uno de los grandes operadores de cámara españoles, fue seleccionado para trabajar en esta película.